¡La cuenta por favor! ¿Quién le teme al señor feroz? Al lobo atroz, feroz y atroz ¿Quién le teme al señor feroz? ¡Claro que yo no! ¿Quién le teme al señor feroz? A ese lobo no temo yo Toca el bajo y el tambor ¡Listo sonó! ¡Ay, ay, ay, voy! El soplar, resoplar El lobo te hará volar El soplar, no es broma El lobo va a tocar ¿Hay temor? ¿Y ustedes qué? ¡Nosotros no! ¡Qué malo soy! ¡Lo siento yo! ¡Miedo del lobo, pero! El soplar, resoplar El lobo te hará volar El soplar, resoplar El lobo ya quiere tocar El soplar, resoplar El lobo te hará volar El soplar, resoplar El lobo ya quiere tocar El lobo aplauso es el mejor ¡Ya quiero todos mi actuación! ¡Oigan al señor feroz! Ven los globo te va a derrubar ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.